¿Qué es lo que se ha convertido en el partido? Cuando se trabaja en armonía cambia muchísimo y bueno, un esfuerzo enorme hoy de los muchachos con la alegría del muy buen partido del team y en general del equipo y era un poco lo que queríamos, aparte de ganar, jugar un buen partido. Hemos podido sostener el momento bueno del equipo por mayor parte en el partido, por mayor cantidad de minutos, ante un rival que es muy ordenado, que tiene buen funcionamiento y sabíamos que hasta que no logremos abrir el marcador nos iba a contar, sobre todo desde lo mental y una vez que duramos eso creo que ganamos parecidamente. Y después la estadística esa de los juveniles sinceramente no la sabía, pero es parte del trabajo de todos estos, del gato, de la gente inferior, de todos los entrenadores inferiores que están haciendo hace rato un gran trabajo en el club. Y lo que uno intenta hacer es poner a los jugadores en el momento justo y dentro de un contexto donde estén protegidos. Y gracias a Dios voy a ir viendo lo de ti, a poquito se va a ir viendo lo de Boyaude, está muy bien Mansur, está muy bien Alejo, como decía ayer, hoy jugaron los que yo creía que tenían que jugar, que estaban mejor. Y puse el mejor banco que creía que podían poner para este partido y muy contento en general fue el grupo. La armonía en general le genera esto, que el delante puede trabajar con tranquilidad, que nosotros podamos trabajar con tranquilidad, porque sabíamos que en algún momento esto se iba a acomodar, ahí estamos otra vez con 13 puntos y cerquita de meternos a través del lote de los de arriba. Y sobre todo ganando y con un buen funcionamiento, que también es muy importante, con mucha gente dentro de un cancha, que también es importante. Y es un poco lo que queremos, entre todo ir acomodando la cosa, que cada vez el plantel y sobre todo los juveniles tengan más minutos, y vivan diferentes experiencias que nos van a crecer.